Eso, mis chingones, así somos todos los mexicanos, ¿verdad, compadre Sergio? Bien pedos todos. Claro que sí, compadre, a ver, ¿dónde está ese grito? ¡Los borrachos! ¿Qué huele, compadre? Todos los mexicanos somos, y digo somos, porque yo también soy borracho, ¿y qué tienen, compadre? Así somos los hombres. ¿Qué es un óprimo? Ya ves, compadre. Ahora espero que se escuche bien chingón ese grito. A ver, ¡arriba los borrachos! Y ahí les va algo para todos ustedes, compadre. Algo que preparamos, un corridazo muy especial para aquellos que les gusta pistear. Eso dice y suena, así, compadre. Y échale vivo, saludos para Roles y Gallo, y para Evolución Durangues, así, compadre. ¡Ahora, compadre! Una borra de 20 años, en la que me trae entrado, ya me la quiero llevar, de su cuerpo disfrutar. Nos vamos pa' más atrás, nos vamos en la brindada, que no siga la plebada, nos vamos en caravana. Y me rentan una suite, allá en el hotel del CID, y era toda la plebada, con la nariz sepulvada. No se vayan a dormir, por si llegan a venir. Los gobiernos son familiares, se tienen que prevenir. Y nos damos de Durango hasta Mazatlán, mi Mike. Y no te cuentes, vivo. Y ya se nos ya colabora, en su limpieza radial, al salirme chiquitita, ya me la quiero llevar. Nos vamos pa' más atrás, nos vamos en la brindada, que no siga la plebada, nos vamos en caravana. Y me rentan una suite, allá en el hotel del CID, y era toda la plebada, con la nariz sepulvada. No se vayan a dormir, por si llegan a venir. Los gobiernos son familiares, nos tienen que prevenir. Y no se cuentes, primo. Los gobiernos son familiares, nos tienen que prevenir.